Este es Libros con Prisa. Si tú eres de las personas que les encanta aprender, les fascinaría leer, pero no tienes tiempo. Este es el podcast para ti. Yo soy Carlos Figueroa y me considero un estudiante eterno. A través de este podcast quiero llevarte lo que he aprendido en los cientos de libros que me he leído en los últimos años y te voy a resumir ese libro para que te lleve lo más importante, al menos lo que yo considero lo más importante. Ojo, van a haber spoilers, así que entiende que te voy a dar lo que el libro quiere darte, pero eso es lo que tú quieres, ahorrar tiempo. Por eso tú estás aquí y siempre recomiendo a todo el mundo que tienen que leer. Así que al final del episodio también te voy a dar un tip de lectura. Si a ti te gusta este contenido y créeme que Libros con Prisa ha sido un éxito, gracias a todas las personas por el apoyo y por todos los comentarios lindos que me han dicho. Pues por favor, dale like, dale share, compártelo con alguien que se puede beneficiar de estos 15 a 20 minutos de conocimiento en estos libros. Si estás en Apple, regálanos cinco estrellas y si estás en YouTube, suscríbete para que toda la semana te llegue esa notificación cuando sale un nuevo episodio de Libros con Prisa. Hoy estamos continuando esta miniserie de mi autor favorito que es Benjamin Hardy. Este libro de Benjamin Hardy que vamos a enseñar hoy para mí es el número uno para los emprendedores de parte de Benjamin Hardy. De todos sus cinco libros que los estás viendo ahí, este es el que todo emprendedor debe leerse. Y el libro se llama Who, Not How, que significa Quién, No, Cómo. Bien importante. A través de este libro me voy a estar haciendo referencia a los Whos, que son esos quiénes, esas personas de quien nos está hablando Benjamin. Para mí, la manera en que yo llegué a este libro es que obviamente ya yo soy fan oficial de Benjamin Hardy. Entonces todo lo que este caballero publique, Carlos Figueroa lo va a leer. Yo te recomiendo que tú hagas exactamente lo mismo. Bueno, comenzando con el libro. Ben se está jugando. Pienso que se la jugó fría porque empieza el libro haciendo, hablando de Michael Jordan. Sabemos que siempre cuando hablas de estrellas así hay temas polarizantes. Pero él dice, en su opinión, que Michael Jordan no pudo lograrlo solo. Lo que Michael Jordan logró a través de su carrera no lo hubiera logrado si no fuera porque contaba con ciertos Whos en su vida. Sí, no estamos poniendo en duda el talento de lo que es Michael Jordan, de lo que este hombre era capaz de hacer por sí mismo. Pero si no hubiera un Phil Jackson en su vida, si no hubiera un Scottie Pippen en su vida, tal vez no tuviera las seis sortijas que tuvo a través de su carrera. Y por ende, esas seis sortijas de campeonato son las que cimentaron lo que es Michael Jordan como uno de los mejores o el mejor jugador de todos los tiempos en lo que el baloncesto respecta. Entonces, él dice que preguntar cómo crea problemas. Cuando tú preguntas cómo voy a hacer esto, lo primero que te viene a la mente son problemas. Más sin embargo, cuando tú te preguntas quién va a hacer esto, lo que vienen son resultados o soluciones. Y dice, empieza con magia, obviamente, dice, ¿cómo cambiarían las metas de tu vida si tuvieras varias personas trabajando por ellas? ¿Te has preguntado eso? ¿Cómo aceleraría tu progreso si tuvieras muchas personas trabajando por eso que tú quieres lograr en lugar de tú solo? Para mí, esto es clave. A través de los últimos años, yo lo que he estado es buscando más y más who's, ¿verdad? Más quienes que me ayuden a cumplir mi visión de impactar la vida de 100.000 personas. Gracias a la vida han llegado diferentes who's como Oni, como Eduardo, diferentes personas que han entrado a mi vida y que me han ayudado a acelerar. De hecho, si no llega a ser porque entraron esas personas a mi vida, probablemente este podcast no existiría porque yo todavía tendría demasiada carga publicando las otras cosas que hago con Gana Tu Día. Así que él hace un disclaimer que me parece importante para ti que estás escuchando este episodio. Este libro no es para personas con metas pequeñas. Este libro no es para personas con metas pequeñas. Si lo tuyo es una vida simple, que no estés buscando nada más allá, pues probablemente a lo mejor debes esperar el próximo episodio o el próximo libro. Pero yo sé que las personas que siguen a Gana Tu Día y que escuchan libros con prisa son personas que quieren lograr muchos sueños en su vida. Tienen muchas ambiciones. Así que no te vayas. Quédate ahí. Y un dato curioso, bien importante, que debo mencionar es que el autor de este libro en realidad no es Benjamin Hardy. Y te explico. El autor, como puedes ver aquí, es Dan Sullivan. Pero quien escribió el libro fue Benjamin Hardy. Benjamin Hardy es el who que hizo que Dan Sullivan publicara su primer libro. Así que empezando de la manera en que se escribe el libro, ahí hay una anécdota de cómo es que se puede utilizar un who know how. Dan Sullivan no quería ser autor, pero Benjamin Hardy fue parte del entrenamiento que da Dan Sullivan. Para que sepas quién es Dan Sullivan, es el CEO de Strategist Coach, una de las compañías de coaching para high performers más grandes en el planeta. Entonces Benjamin pertenecía a su grupo y él dijo, espérate, es que tiene que haber un libro que diga lo que Dan Sullivan me está enseñando. Y ahí fue que ambos se combinaron para hacer esto realidad. En la primera parte del libro te habla de libertad de tiempo, que desde mi punto de vista es lo que nosotros todos queremos. Algunas personas la llaman libertad financiera, pero lo que en realidad tú quieres es libertad de tiempo para hacer lo que sea que te dé la gana. Y entonces él dice la libertad de tiempo es algo flexible. Tú siempre puedes mejorar tu libertad de tiempo. Entonces, en lugar de preguntar cómo se hace, debes preguntar quién lo puede hacer. Cuando tú te preguntas cómo se hace, eso te cuesta demasiado tiempo. Tienes que invertir tiempo en cómo hacerlo. Sin embargo, cuando tú te preguntas quién puede hacerlo, ya automáticamente eso te da libertad de tiempo. Porque tú dices, ok, si esta persona puede hacer esto, ya yo no tengo que hacerlo y te libera totalmente. Nuevamente, cómo cambiaría tu visión de tu futuro yo si tuvieras más who's, más quiénes en tu vida que te ayudaran a acelerar esas metas. Él dice que siempre el primer who, el primer quién eres tú. Entonces, asegúrate de que estás en la mejor condición física posible. Asegúrate de que estás conectando con las personas más importantes de tu vida. Yo creo que en este 2022 esto ha sido una de mis bujías, de mis direcciones. Ha sido cómo conecto más y más con las personas claves en mi vida. Y no hay duda de que este libro tiene mucho que ver con eso. Entonces, aquí te pone un ejemplo de una mujer empresaria extremadamente exitosa, la cual se da cuenta que su mamá tiene ya 82 años, 80 y tantos años. Y ella no puede pasar más tiempo con su mamá porque tiene demasiadas cosas que hacer. Así que la mujer quiere aprovechar estos últimos años de su mamá. Sabemos que todos vamos en algún momento a partir de este planeta. Y ella, en lugar de preguntarse cómo iba a pasar más tiempo con su mamá, consiguió un who. Consiguió una persona la cual le liberó nada más y nada menos que 500 horas al año. Cuando tú haces la matemática de esas 500 horas, estamos hablando de aproximadamente 12 semanas, 500 horas laborables. Y entonces, esta mujer contrató a alguien que la ayudó con esas 500 horas y se sacó 12 semanas para llevar a su mamá en una gira por todos los parques de béisbol de grandes ligas, porque su mamá de 82 años es la fan número uno del béisbol. Imagínate qué cosa más hermosa que esta mujer logró coger y algo que parecía imposible lo convirtió en posible simple y sencillamente porque consiguió un quien, una persona que la pudo ayudar. Así que a mí me parece fantástica esa idea. Benjamin nos dice que, Benjamin y Dan, nos dicen que ella no necesitaba cómo hacerlo. Ella necesitaba un qué. ¿Qué era lo que quería hacer? Pues lo que quería hacer era liberar tiempo para poder pasar más tiempo con su mamá. Necesitaba un por qué, una razón poderosa. Siempre digo que la razón es tu fuente infinita de energía. El por qué era su mamá, la persona que le dio la vida y con quien quería pasar mucho más tiempo antes de que no pudiera tenerla más en este mundo. Y por último, necesito un quién, ¿verdad? Una persona, un who que le liberó 500 horas al año. No tuvo que preguntarse cómo lo iba a hacer, sino qué quiero, por qué lo quiero hacer y quién me puede ayudar a hacerlo. Mira este cambio de perspectiva. Esto es grande lo que yo acabo de decir aquí, porque usualmente cuando vamos a cumplir una meta, lo primero que nos preguntamos es cómo lo voy a hacer. Sabes que tienes que cambiar esa pregunta de ahora en adelante si quieres acelerar tus metas. También, obviamente te habla de la importancia de las relaciones. Ya te dije que yo llevo este año vela conectando y yo creo que tienes que recordar una vez más por qué debes pasar tiempo con las personas correctas en tu vida. Está bien. Él dice que obviamente el tener un who, el tener un quien, es una inversión. Y muchas veces nosotros no queremos hacer esa inversión porque dudamos de nuestras propias metas, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, dudara de que yo voy a seguir impactando a personas, de que este movimiento va a seguir creciendo hasta que toquemos la vida de 100 mil personas, yo no hubiera invertido en los quienes, en los who's que me están ayudando con mi movimiento. Y de hecho, yo me voy a tirar al medio porque yo creo tanto en mi movimiento que si tú estás viendo esto, yo estoy buscando quiénes, más who's, más personas que se unan a mi equipo para nosotros seguir acelerando lo que estamos haciendo. En este año hemos crecido de una forma muy acelerada. Yo creo que esto lo único que va a hacer es seguir aumentando velocidad. Así que si tú quieres pertenecer a mi equipo de Gana Tu Día, escríbeme en los comentarios de este video en YouTube o simple y sencillamente envíame un mensaje directo a través de las redes sociales para poder conectarnos. Este episodio de Libros con Prisas traído a ustedes por Doctora Huisco. Si tienes niñas o niños pequeños, sabemos que los mocos son la orden del día. Mira, en lugar de meterte a oficinas de pediatras, esperar por mucho tiempo, sabemos que tiempo es algo que no tienes, haz una cita por Telemedicina con Doctora Huisco. Lo único que tienes que hacer es ir a Instagram, aroba DRA Huisco. Ahí tienes el link para crear tu cita. En poco tiempo vas a tener lo que necesitas para que tus peques se pongan de show. Yo también siempre creo, algo que aprendí de este libro, es que no debes invertir en relaciones transaccionales, en que tú me das algo y yo te doy algo todo el tiempo. No, debes invertir. Escucha esto bien. Debes invertir en relaciones transformacionales. ¿Qué significa esto? Que cuando tú tienes relaciones así, las dos personas crecen juntas. No es que tú me das algo a cambio de algo. No, no, no. Es que juntos hacemos mucho más que el simple intercambio de objetos o de actividades. Nuevamente, un ejemplo que yo tengo, mi hermano Oni Omar, que está aquí haciendo este video conmigo. Nosotros tenemos una relación que no es simplemente transaccional. Nosotros crecemos juntos. Yo aporto un poco de mi conocimiento al coaching de Oni. Él me aporta no tan solo su tiempo, sino que la pasión que él le pone por lo que nosotros estamos haciendo. Obviamente, cada vez vas a ver que vamos a seguir evolucionando. Eso es en gran parte lo que Oni aporta a mí. Además de que es un tipazo y nos reímos demasiado cada vez que estamos haciendo este tipo de cosas. Así que bien importante, crea relaciones transformacionales. En el próximo capítulo, este hombre te da una joya de conocimiento que probablemente puede ser un concepto totalmente nuevo para ti. Y él habla de la procrastinación que en lugar nosotros nos han vendido la procrastinación como algo malo. ¿Verdad? Procrastinar es malo, procrastinar es malo. La realidad es que procrastinar puede ser una gran gota de conocimiento. ¿Por qué? Porque cuando tú estás, escucha esto bien, Corillo, cuando tú estás procrastinando en algo, probablemente significa que tú no eres el quién correcto para hacer eso. El que tú procrastines en algo te está diciendo, espérate, tú no eres la persona correcta. Busca un quién, busca un who. ¿Quién puede hacer esto por ti? Para mí esto me cambió, me soldó, como yo digo, dos o tres cables en el cerebro. Porque me ayudó a ver que cada vez que yo estoy deteniéndome con algo, quiere decir que probablemente necesito un who. Necesito alguien que me ayude con esto. Ejemplos básicos para mí. En los ejercicios en este año conseguí un who que se llama mi coach Francis Rosa. En la escritura de mi libro estaba procrastinando. Conseguí una editorial que se llama Pan House, que está ayudándome con la publicación de mi primer libro que va a salir este año. En lanzar un podcast nuevo, nuevamente he mencionado muchas veces Oni, mi equipo de edición. Así que tengo muchos who's que me están ayudando a acelerar algunas de las cosas, una de las metas más importantes de mi vida. Así que no te flageles por procrastinar. Busca si necesitas una persona. Esto puede ser venir en la forma de un accountability partner. Así que es bien importante. En Benjamin y Dan también nos dicen aquí que tiene dos reglas básicas para esta procrastinación. Lo primero es sé explícito con tus metas. Antes yo pensaba que yo debía quedarme calladito con mis metas y no contárselas a nadie. No, 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 no. Estas son mis metas. No quiero que nadie me robe el tiro. Eso es scarcity mindset. Y si no sabes lo que es scarcity mindset, cuando termine este episodio, vete al episodio número uno de Libros con Prisa. En lugar de yo callarme mis metas, yo ahora soy explícito. Las hablo. Yo se las digo. Obviamente tú no puedes hablar de tus metas con mentes que te van a retrasar. Verdad? Yo constantemente estoy exponiendo mis metas a las personas que yo sé que cuando las escucho me van a decir. Vete por aquí o úsate a aquella persona o usa mis recursos, etcétera. Así que regla número uno para vencer esto, sé explícito y explícita con tus metas. Y la regla número dos es bien simple. ¿Quién puede ayudarme a cumplir esta meta? That's it. ¿Quién puede ayudarme? Nuevamente, esto puede venir en muchas formas. Asistente, accountability partners, amistades, gente que tú puedes reclutar, gente que te puede dar mentoría. Hay muchísimas formas en que este juviene. Entonces, para mí, en este capítulo, Dan Sullivan nos da una herramienta que vale lo que es el libro completo y se llama el impact filter. Ok, un filtro de impacto que hace este filtro de impacto. Ese filtro de impacto es que cuando tú tengas esa meta, tú vas a decir, ok, qué es lo que yo quiero lograr? El propósito de esa meta es tal cosa. Lo próximo es cuál es la importancia? Cuál es el nivel de importancia que tiene esto? Qué impacto va a tener si yo logro esta meta? Lo próximo es cuál es el resultado ideal, que es lo que yo quiero ver al final del camino. Después de eso te dice, ok, cuál es el mejor resultado posible y cuál es el peor resultado posible? Y por último, qué vas a utilizar para medir el progreso en esa meta? Ese filtro de impacto es lo que usa Dan, lo que usa Benjamin. Yo he sido testigo de cómo esta gente utiliza esto para decirte, ok, toma el impact filter. Esto es lo que yo quiero y ya te olvidas de eso porque consigues a alguien que con ese filtro, con esa herramienta, con ese documento puede decir a esto es lo que Carlos Figueroa quiere. Esto es lo mínimo posible. Esto es lo mejor posible y lo vamos a medir así. Si yo le doy ese documento a alguien ya me olvido de la meta y la persona sabe lo que tiene que hacer sin mucha dirección. Obviamente tiene que haber un cierto grado de comunicación, pero para mí, empresario, empresaria que me escucha, persona que tiene metas grandes, que quiere crecer su negocio, que quiere hacer más, pero no encuentra cómo hacerlo. El impact filter de who, not how es la herramienta que tú has estado esperando hasta el día de hoy. Próximo capítulo, este caballero habla de que encuentres just para todas las áreas de tu vida y ya básicamente yo les di un pequeño spoiler de esto en mi vida. Tengo un coach de entrenamiento, tengo una nueva empresa que contraté para que me planifique mis comidas en nutrición y poder seguir subiendo mi nivel ahí. Tengo un editor de podcast, tengo un productor de podcast, tengo el mejor productor de podcast aquí sentado conmigo grabando esto. Tengo ayuda en las redes sociales, tengo personas que admiro y que quiero mucho dándome feedback directo con mi libro. Saludos a mi hermano Jan. Entonces tengo muchos who's en las diferentes áreas de mi vida. Obviamente en estos who's no puedo dejar fuera a mi esposa, que es esa persona que me da muchas de las energías y que asume muchas de las cargas cuando yo tengo trabajo de más con todo lo que tiene que ver con ganar tu día. Así que, ¿cuáles son esos who's importantes en tu vida? Un gran ejercicio que nos da este libro y que yo lo hago muy a menudo es un ejercicio de journaling. Él dice que te busques, ¿qué fue lo que tú cumpliste en los últimos 90 días? Como yo digo, búscate esas victorias y acumúlala. El famoso cookie jar de David Goggin. So, ¿cuáles son esas victorias de los últimos días? ¿De qué es lo más orgulloso y orgullosa que tú estás? ¿Cuáles son las ideas o áreas en las que te sientes con mayor confianza luego de revisar esas victorias? Y esto lo que hace es mejorar tu autoestima constantemente. Y entonces, ¿qué proyectos ahora te tienen pompeado? Como yo que tengo un culillo gigante con la publicación de mi libro, entre otras cosas que estamos cocinando. So, ¿qué proyectos te tienen a ti buscando? Y entonces, ¿cuáles son esos cinco saltos? Esas cinco, en buen español eso se llama lips, ¿verdad? Esos cinco saltos cuánticos que harían tus próximos 90 días espectaculares. Hazte esa pregunta. ¿Qué cosas tú tendrías que cumplir en los próximos 90 días para que esos 90 días sean los mejores de tu vida? Hazte esa pregunta cada 90 días, corillo. En la próxima parte del libro habla de libertad de tiempo, pero básicamente él dice, no puedes aumentar tu libertad financiera sin primero aumentar tu libertad de tiempo. ¿Quieres más dinero? Pues entonces necesitas liberar más tiempo. Por eso es que yo no lavo los carros de mi casa. Puedes pensar lo que tú quieras, pero yo no voy a invertir dos horas en lavar un automóvil cuando esas dos horas yo las puedo invertir aquí dándote valor. Por eso es que yo no paso la manguera de presión en la terraza de mi casa. Simple y sencillamente no lo hago. Busco a alguien que lo haga para yo invertir mi tiempo en esto, que es lo que yo amo y en esto es lo que te está dando valor a ti. Que el que yo esté lavando mi carro o no, eso a ti no te sirve de nada. A mí tampoco. Así que bien importante, busca libertad de tiempo. Delega. Contrata. Busca a quién puede ayudarte. Entonces hay otra parte del libro en donde él nos da la definición de éxito. De hecho, no es de él, es de una persona que utiliza de ejemplo. Ahora mismo no recuerdo el nombre, pero mano, esto puede cambiar tu vida también. En lugar de definir el éxito como algo futuro, como algo a lo que tienes que llegar, te dice qué haces para ser exitoso hoy. Exitoso o exitosa hoy. Y te dice que definas 10 puntos con los cuales tú vas a ser exitoso cada día. Yo hice esto y lo tengo pegadito al lado de mi escritorio, lo puedo ver todos los días. Y algunas de las cosas que me hacen a mí exitoso diariamente, por ejemplo, puedo proveer comida y techo a mi familia todos los días. Si yo logro hacer eso, soy una persona exitosa. Le di prioridad a mi aprendizaje. Todas las personas que me conocen saben que yo no salgo de mi casa sin haber leído por lo menos una página de un libro. Por eso tenemos este podcast, ¿verdad? Trabajé en mi salud y mi longevidad. Eso puede venir en diferentes formas. Puede venir en la forma de ejercicio, puede venir en la forma de nutrición, puede venir en la forma de estiramiento, puede venir en la forma de dormir bien. Trabajé en mi salud. Eso me hace exitoso. Estoy creando regularmente programas, tanto como este programa de podcast, como programas o talleres para personas, para poder seguir ayudando a las personas. Eso me hace exitoso. Pasé tiempo con mi familia. Eso me hace exitoso. Saqué tiempo para cenar con personas que quiero y que admiro. Eso me hace exitoso. Así que básicamente yo tengo 10 puntos que si yo lo hago frecuentemente o si lo estoy haciendo casi todos los días, yo estoy siendo una persona exitosa bajo mi definición. ¿Cuáles son esas 10 cosas que definen tu éxito diario? Eso es lo que yo te exhorto a que tú hagas también. Y entonces también Ben te habla de que te comprometas con resultados específicos. Mientras más, esto lo han escuchado muchas veces, lo van a seguir escuchando mientras seguimos hablando de los libros de Ben. Mientras más clara es tu visión, más fácil va a ser encontrar los who's, los quienes que te ayudan en tu vida. Mientras más clara y definida está tu visión, más fácil va a encontrar que esta persona me puede ayudar con esto. Esta otra persona me puede ayudar con esta otra meta. Así que volvemos al principio. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la visión para tu vida? En el episodio número uno de Libros con Prisa hablamos de Begin with the End in Mind. Siempre voy a hablar de visión porque creo que es la clave para tú comenzar. Definir a dónde es y si no vas a estar dando vueltas como una gallina sin cabeza. Entonces, él llega a un punto donde se pone extremista y me parece que es real lo que está diciendo. Y dice, delega todo menos tu genialidad, menos esa imaginación tuya, tu creatividad. Y dice, hay dos tipos de problemas. Escucha esto porque esto puede cambiar la forma en que tú ves las cosas en tu vida. Hay dos tipos de problemas. Hay problemas que son técnicos, ¿verdad? Y los problemas técnicos son problemas para los que ya existe una solución. Ejemplo, se te dañó el carro, pues ya hay una solución. Hay un mecánico que lo puede solucionar, ¿verdad? Se te rompió una pluma, ya hay una solución. Hay un plomero que puede solucionar eso. Para cada problema de tu vida que sea un problema técnico, yo lo estoy sobre simplificando, ¿verdad? Pero hay muchos otros problemas técnicos, como la grabación de este podcast, como la edición de este podcast. Ya hay alguien que lo tiene. Esa solución existe allá afuera. Búscate un who, un quien que te ayude con ese problema. El otro tipo de problemas son los problemas adaptivos. Son problemas que envuelven creatividad e imaginación para encontrar una nueva solución a ese problema. Este podcast es un problema adaptivo para las personas que no tienen tiempo para sentarse a leer todos los libros que yo me he leído. Yo utilicé mi creatividad para traer una solución a este problema. Esos problemas adaptivos en tu vida que tienen que ver con tus metas, esos son los que tú no delegas. Esos son los que haces tú. Yo no le delego a nadie el crear el contenido para mi podcast, porque este es mi problema adaptivo que va atado a mi visión. Así que, si tú entiendes esto, esto podría cambiar tu vida para siempre. Cada vez que sea un problema técnico, a menos que no sea algo de 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, búscate a alguien que lo resuelva. Los demás los coges tú. Y por último, dice algo bien bello, y es que tienes que dejar de competir y comenzar a colaborar. Deja de competir y comienza a colaborar. Y te explica cómo hacer colaboraciones exitosas. Para terminar, hay una cita de este libro que me encantó y que quiero compartir contigo. Y es también simple, pero debes entenderla. Y es que dice, eficiencia es hacer las cosas bien. Efectividad es hacer las cosas correctas. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Estás siendo eficiente o estás siendo efectivo? Piénsalo bien. Como siempre, quiero terminar con un tip de lectura. Para este libro, creo que el tip de lectura va a ser ejercicios para tu visión. Para tú poder leer más rápido, obviamente, nuestra vista necesita calentar. Como tú calientas cuando vas al gimnasio, uno de los ejercicios que tú puedes hacer es hacer una figura 8 y seguir ese dedo. Si me estás viendo en YouTube, a lo mejor me veo medio loquito con lo que estoy haciendo ahora. Pero sigue el dedo y calienta tu vista antes de leer. Esto te va a ayudar a leer más rápido. Y también, de vez en cuando, párate, coge breaks y hazte dos o tres squats. No me voy a parar y los voy a hacer, pero hazte dos o tres squats para que eso ponga a fluir la sangre en tu cuerpo y te ayude a oxigenar mejor tu cerebro. Mi gente, como ya les dije, el autor de este libro en realidad no es Benjamin Hardy, aunque el nombre de Benjamin Hardy está ahí también. Se llama Dan Sullivan, el fundador de Strategic Coach y mentor de Ben. Ellos son el who del uno para el otro. Dan es el mentor de Ben. Ben es la persona que escribe los libros que Dan no quiere escribir. Han escrito ya varios libros. Próximamente vas a tener otro aquí que escribieron en colaboración. Y tienen uno que va a salir en el 2023 que se llama 10x is better than 2x, si no me equivoco. Lamentablemente, ninguno de estos libros que ellos han escrito está o que Ben ha escrito está en español. Así que si no te gusta leer en inglés o no puedes leer en inglés, confía en mí en lo que te estoy diciendo y ponlo en práctica. En la descripción de este episodio te voy a dejar un link para que puedas conseguir cualquiera de estos libros si así deseas leerlo. Y voy a terminar con qué tres cosas son las más importantes para mí. Busca el who correcto para cada una de tus metas. ¿Quién es la persona correcta para ayudarte a acelerar cada una de tus metas? Define cuáles son esos puntos que te hacen exitoso y exitosa hoy. No tenemos que alcanzar el éxito. El éxito está aquí contigo hoy. ¿Cuáles son las cosas que tú haces hoy para mantenerte siendo exitosa y exitoso? Obviamente para ganar tu día. De eso se trata. Y número tres, comienza a decirle tus metas a las personas claves que te pueden ayudar a acelerarlas y que tal vez podrían convertirse en tus who's y en tus quiénes. Yo trato de ponerte lo más, la mayor cantidad de información en estos episodios en un corto periodo de tiempo y reconozco que se me puede haber quedado algo. Así que si tú crees que se me, si leíste este libro y se me quedó algo que es crucial, por favor escríbeme en los comentarios porque eso es lo que yo quiero también, aprender de ti. Si te gusta este nuevo programa que se llama Libros con Prisa, dale like. Crea en los cinco estrellas en Apple para que más personas se enteren de lo que está haciendo Gana Tu Día. Y gracias porque la acogida a este podcast ha sobrepasado mis expectativas. Estoy súper feliz. Sabes que estaré aquí la semana que viene. Suscríbete a nuestro canal de YouTube si no lo has hecho. Y ya sabes, si no tienes tiempo para leer, ven a Libros con Prisa. Nos vemos la semana que viene. ¡Yeah!